Cuando llegas ya y te vuelves futbolista profesional, muchas veces se vuelve una responsabilidad tan grande, hay una presión muy grande. También tienes que cuidar mucho el tener los pies en la tierra y recordarte el por qué iniciaste y el por qué estás todos los días entregándote al máximo, tanto física como mentalmente y Chivas siempre es un equipo que donde sea que te paras, siempre hay alguien que se va a acercar y que te va a decir gracias por defender el escudo como lo hacen. Niños y niñas que yo estoy por la calle, me los encuentro y emocionados dicen la portera de Chivas o es blanca. Eso me llena como mucho el corazón y es lo que me ha ayudado también a ser más allá de la portera que soy ahora, la persona que soy ahora. Y es el ser siempre una persona ejemplar porque Chivas así lo exige.